Hola, amigas, ¿cómo están nuevamente? Soy yo, Edith de la Flor, de creationsbyed.com. Esta vez vengo con este hermoso proyecto que es una osita. Esta osita estaré dando la clase el día 9 de mayo a las 5 de la tarde, hora del este de Estados Unidos. Ya saben ustedes que para recibir la lista de materiales tienen que estar registrados en mi página web, que es www.creationsbyed.com y aceptar recibir los boletines informativos. Porque el día 6 de mayo estaré enviándoles el email con la lista de los materiales. Así de esta manera el día 9 que yo esté dando la clase ustedes van a estar trabajando conmigo a la par de principio a fin. Bueno, amigas, ya saben, las espero el día 9 de mayo a las 5 de la tarde, hora del este de Estados Unidos. Ok, para todos mis amigos, este es un proyecto que voy a enseñar a hacer en mayo a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde, a la hora de recibir la lista de materiales que necesitan para este proyecto, necesitan registrar en mi página web www.creationsbyedith.com y aceptar recibir los boletines informativos. En mayo 6 de la tarde, voy a enviar un email con la lista de las herramientas que necesitan para hacer este proyecto porque en el día de la tarde, I'll be teaching you, I'll be making it and you'll be making it along with me so we can start and finish at the same time and finish the project, ok? So I hope to see you on May, May 9th at 5 p.m. is the time. This class will be done in English and Spanish so you can both understand it at the same time. Alright, I see you, bye-bye. Thank 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 you.